Tien que tonto, yo lo que hubiera hecho hubiera sido gastarme todo el dinero en pachangas, buscar viejas pues, yo sería viejero, buscar pelos pues, cu**, no ma... Gastarse dinero en pachangas Dot com, vale Agile Idol, healer bueno que teníamos con ellos Vale Me la trae floja, van a jugar esto, ¿no? Es igual, les pienso reventar Te vas a pipar Bueno, me empiparé, pero me empiparé con gusto Ojalá los reports Por el nombre Mi habilidad definitiva se está cargando Nombre ofensivo Mi habilidad definitiva se está cargando Me quita el Macri Gana plátano Tijeras Tijeras Yerro Cingona ¡Adiós, Dr.Games! No podemos detenernos. Ahora expresa mi cuidado. Detrás, la voy a detrás. ¡Adiós, Dr.Games! ¡Hacemos un buen equipo! ¡Aumento de daño activado! Oscar, eres un viejero. Oscar, viejas. ¡Hola, viejas! ¡Hola, viejas! ¡Hola, viejas! ¡Tornado lo tiene desde el principio! ¡Estáis avisados! ¡Proteged la carga! Tranqui, tranqui. ¡Estoy a tu lado! ¡Pronto estarás como nuevo! ¡Cuidado! ¡Súbido! ¡Horrible! Pero está sudándolos en grande. ¡Lo tienen en cuenta! ¡Muy bien! ¡Gaño intensificado! ¡Reduciendo el nube! ¡Un cuidado al Júnro! ¿Listo? ¿Listo? Supone Que chingo Que un rat Los héroes nunca mueren ¿Listo? 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 ¡Listo! A la derecha